El pasado lunes 4 de mayo, nuestra yegua, la imprudencia del coquí, nos parió una hermosa potranca con el caballo misterio de luna llena. Hoy, nueve días después, la revisamos, hicimos una ecografía y estaba para servirse precisamente hoy, nueve días después de haber nacido su cría. Y la inseminamos, como ustedes van a poder observar en este video, del caballo testamento de mi quinta real, el hijo de dulce sueño. Este caballo que está en la República Dominicana hace unos años, es uno de los mejores exponentes que tenemos aquí del caballo dulce sueño de Lusitania. Un caballo con ocho grandes campeonatos en Colombia, que está disponible como reproductor ahora en nuestro país, y un caballo con unas crías muy interesantes. Así que decidimos servir nuestra yegua de este caballo con el propósito de volver a la línea de dulce sueño, con la que ella nos dio una potranca tan extraordinaria como la dulce bendición del coquí. En el video podrán observar el proceso y conocer por qué, en vez de ponerle el caballo directamente, decidimos servirla. Así que esperamos que lo disfruten y que sirva para una mejor comprensión del proceso reproductivo que utilizamos en el criadero El Coquí. Hoy testamento se trasladó hacia el criadero El Coquí en Gurabo, Santiago, para ser colectado e inseminarse la yegua Imprudencia del Coquí. A cargo del procedimiento estuvieron los veterinarios Wilfredo de Aguiar, Hugo Uceche y Juan Hélido Hernández, que realizó el procedimiento con la asistencia de sus colegas. Con el objetivo de proteger la integridad del caballo y la yegua, se realizó este procedimiento en vez del caballo cubrir la yegua directamente. Este es el método más recomendado por los profesionales y criadores que desean proteger sus ejemplares. Si desean tener una cría de testamento de mi quinta real, se pueden comunicar con el Dr. Junior Estrella al 809-967-8761 para más detalles. También pueden visitar su Instagram, testamento de mi quinta, donde encontrarán toda la información sobre este magnífico ejemplar de las líneas de dulcesueños de Lucinario. Estamos procediendo a una inseminación en el cuerno del ovario que se ovuló. Pusimos una dosis en el cuerpo del útero y la otra en el cuerno. ¿Qué pasa con esta yegua? Que ya tiene una ovulación de dos horas aproximadamente. Acabada de inseminar, imprudencia del coquí, de testamento de mi quinta real. Un caballo lleno de virtudes, caballo parejo, de elevación por debajo de la media, de finura, quietud de ancas, hermoso color cerrado, de rápida ejecución de sus batidas, aplomado y brilloso. Hijo de dulcesueño de Lusitania por cátedra. Una yegua muy fina, manibajita, con muy buenas presentaciones en pistas, cerrada de color y de muy buena alzada. Sin duda, testamento de mi quinta real es un gran caballo, está disponible en nuestro país y puedes utilizarlo como reproductor. Yo te lo recomiendo. ¡Gracias!